El cáncer de piel da a cualquier edad y en Nicaragua se está dando esta enfermedad en adolescentes o en adultos joven por diferentes factores que inciden en los nuevos diagnósticos, dijo la dermatóloga Tania Teller. El problema hace poco fue el Día Mundial del Cáncer de Piel y el cáncer de piel da a cualquier edad y es impresionante como en Nicaragua hemos estado viendo cáncer de piel en adolescente o un adulto joven que en teoría no tendría que ser porque no lleva una acumulación de sol exagerada, pero lo estamos viendo, ¿ok? Porque ya está demostrado que no solo la radiación de sol natural afecta nuestra piel o daña nuestro ADN que a largo plazo nos puede dar este tipo de cáncer, sino que también la luz visible, la luz azul de todos estos dispositivos que todo mundo tiene dispositivos, hasta niños pequeños, también van a afectar y van a tener, si hay una predisposición genética, a desarrollar este cáncer pronto. Asimismo, dio a conocer otros tipos de problemas de la piel que padecen los nicaragüenses. Los niños, entre los recién nacidos y los dos, tres años, la más popular es la miliaria conocida popularmente como sarpuido. Estos niños no tienen desarrolladas aún sus glándulas de sudor y lo que hacen es que se obstruyen y forman un proceso inflamatorio. En la edad escolar, el más frecuente es la conocida como impetigo contagioso o quemada de puro, es una infección bacteriana que requiere dar antibiótico y por eso es importante que acudan a visitar al dermatólogo, es la quemada de puro. Los ectoparásitos a nivel de, cuando van al colegio, que son los piojos, también afectan a la edad escolar. Ahora, el adolescente, la enfermedad más frecuente es el acné. Y en la etapa de la adultez, las mujeres y los hombres también pueden tener las famosas manchas por melasma, que son las manchas oscuras que aparecen principalmente en la mejilla, pero pueden aparecer en áreas de bigote y obviamente esto es por una predisposición genética y una exposición solar. Noticias 12, Darlen Tellez.